Demonio se define como un espíritu maligno, ser sobrenatural que no es humano y que usualmente resulta malévolo. En el canon de las religiones abrámica, un demonio es un ángel que desobedeció a Dios y fue expulsado del cielo. Sin embargo, en cada cultura e idioma se ha dado su propia interpretación y se han creado sinónimos por ser muy parecidos. No me aumentaré en ejemplos porque ese no es el objetivo del vídeo. Así que en este vídeo numeraré a todos los que por definición son demonios en la novela de Konosuba. Aclaro que los magos carmesí y el rey demonio no son demonios. Este último no de nacimiento al menos. Los magos carmesí son humanos artificiales que están locos y como querían tener un nombre chingón pidieron ser llamados así. Y el rey demonio tiene sus cachitos, pero tiene un nombre japonés, una hija y además es mortal y tiene cara de viejo. Cosa que ningún demonio tiene. En la definición de Konosuba, un demonio es... Genero, una declaración tan vergonzosa de tus sentimientos fue impresionante. Vaya arrebato de emociones oscuras. Similar a un ángel en el sentido de que no tienen género y se alimentan de las emociones de los humanos. Además que su presencia genera un aura de incomodidas. Vanir, el demonio de la primonición, capaz de leer la mente, ver el futuro, ver el pasado, ver múltiples eventos al mismo tiempo, es el único demonio capaz de revivir a otros demonios. Vanir como tal se encuentra en el infierno y el cuerpo que se ve toda la serie es un títere de arena controlado por su máscara. Su máscara es capaz de controlar otros seres mediante el dolor. Sus únicas debilidades conocidas es que Aqua es la única que puede hacerle daño y que una explosión de Megumin podría romper su máscara. Es un demonio de alto rango y su peligro es tal que es más poderoso que el rey demonio, pero no mata humanos, lo considera un desperdicio de comida Maxwell. En la web novel, hermano de Vanir, en palabras de Vanir hacia With sería el pretendiente perfecto porque le falta un pedazo de cabeza y no puede recordar ni pensar Maxwell estaba siendo controlado mediante una reliquia que tenía el feudal, el cual usaba para controlar la realidad. Maxwell es capaz de hacerle una especie de kotomatsukami a la gente, enfermermarla y desaparecer las evidencias de crímenes. Al final es liberado por Vanir y se lleva al feudal al infierno. Dicen que es tan peligroso como Vanir y que tiene el mismo rango. Sucubos. Los demonios de más bajo rango, se dedican a dar sueños eróticos a la gente y le extraen su energía, hay un grupo de ellas en Axel que cobran por hacer sueños personalizados. El pinguino. Haciéndose pasar por un noble, es un demonio de rango alto, aunque no tan alto como lo que sería Vanir la novela describe su apariencia como la de un vampiro, acostumbra a vestirse de pinguino de ahí su apodo, más adelante cuando Eris logra herirlo, se ve que dentro de ese traje hay tentáculos. Cada vez que Aqua lo ve, al igual que Cris tiene un impulso de matarlo, y ha muerto un montón de veces, solo está vivo porque Vanir lo revive, tuvo que abandonar su casa porque Eris cada noche lo mataba y ahora trabaja de mascota de la tienda de Wiz. Demonios sirvientes de Vanir cuando van por el camino. Cuando Kazuma contrata a Wiz y Vanir para que le ayuden a subir puntos mediante el robo de Kills, Vanir trae a lo que la novela describe como demonios según la creencia popular. Demonio parecido a una quimera. En la misma experiencia se toparon con lo que creían era una niña quimera con una araña muy terrorífica que se alimentaba del susto que le generaba a los que la veían, pero de inmediato Vanir lo ve, lo reconoce, lo saluda y se despide.